Con el encuentro entre los clubes deportivos Estrella de Chile y Augusto Winter, se llevó a cabo la última fecha del Campeonato Comunal de Fútbol Urbano Categoría Sub-45, certamen que culminó con la siguiente tabla de posiciones. En quinto lugar, finalizó el Club Deportivo Real Amistad. Cuarto lugar, para el Club Deportivo Juvenil Obrero. En tercer lugar, culminó el Club Deportivo Chile, quienes recibieron su respectivo trofeo. Mientras que el segundo lugar fue para el Club Augusto Winter, a quienes se les hizo entrega de medallas y además un trofeo. Y quienes se proclamaron como campeones de la categoría Sub-45, fue el Club Deportivo Estrella de Chile, campeones que recibieron sus medallas de parte de las autoridades, mientras que el trofeo lo recibió su capitán, Richard Naim. En la ocasión también se premió al goleador del campeonato, que recayó en el jugador del Club Estrella de Chile, Nelson Miller, mientras que el premio al arquero menos batido fue para Richard Naim, también del Club Estrella de Chile. Ceremonia de premiación en la que de parte del municipio se distinguió a jugadores de cada uno de los clubes que forman parte de la asociación de fútbol local. En el caso del Club Deportivo Chile, el escogido fue Juan Leal. En tanto del Club Augusto Winter, el distinguido fue el jugador Pedro Carileo. Del Club Juvenil Obrero, el elegido fue Don Carlos Fiedler Soto, cuyo premio recibió su nieto Gonzalo Salas. Mientras que del Club Deportivo Real Amistad, se premió al jugador Erzio Castro. Y del Club Estrella de Chile, Horacio Neira fue el jugador distinguido por el municipio. Así también se hizo entrega de un estímulo al expresidente de la asociación de fútbol local, Don Ricardo Tribainao, y a otros dirigentes destacados, como el joven Camilo Hidalgo. Felicitar a todos los clubes, por supuesto a los ganadores, y que ellos los van a representar en el campeonato regional de Sub-45. Así que igual agradecer a la municipalidad a través del alcalde, Don Juan Payafil, por los reconocimientos que se le hicieron a los distintos dirigentes y representantes de cada club, como destacados en su club, felicitarlos por eso y agradecer nuevamente al señor alcalde. Y felicitar a todos los clubes, y ya finalizamos este campeonato Sub-45, terminó de buena forma, así que muchas gracias a todos, a toda la presencia que hubo acá en el estadio municipal. Felicitar a los campeones, en primer lugar al Estrella de Chile, que durante el campeonato demostró tener mejor equipo y una mayor cantidad de puntos. Segundo lugar para el Augusto Winter, felicitar también a los de Augusto Winter, porque también tuvieron la oportunidad de jugar y hoy día derrotaron a Estrella de Chile, pero no le alcanzó el puntaje para salir campeón, así que felicitarlo por el subcampeonato. Son los dos clubes deportivos que nos van a ir a representar al comunal, y esperamos que le vaya muy bien, desearle toda la suerte que tienen que tener los equipos, y bueno, también le hemos ofrecido toda la colaboración en cuanto a movilización, para que ellos se puedan trasladar cuando tengan que salir a jugar afuera. En cuanto a los próximos campeonatos, por estos días se está desarrollando el certamen de primera serie, y se viene el campeonato sub-35, además en septiembre comienza el campeonato de selecciones de fútbol. Hoy está en el regional sub-45 del Club de Papel. Así que felicidades a todos y muchas gracias.